Laguna en Torreón, cuatro carreras contra dos, Sultanes se queda solo en el segundo lugar de la División del Norte. Así empezaba el juego con ese batazo de Reinaldo Rodríguez a lo profundo del Jardín Derecho en la primera entrada, pero terminan dominando a Carlos Castro. Y van a venir los Sultanes de Monterrey a ligar imparables Villanueva, lo imita a Yamaico Navarro hacia el Jardín de la Izquierda, con corredores en primera y en segunda. Iban a dominar a Chule Mendoza, a Yadiel Hernández y a Ponche, a Liz Solís, los Sultanes iban en blanco. En la tercera entrada se abrió la pizarra, primero Ramiro Peña que recibe el pasaporte, esta jugada de imparable de Pepe Cardona. Pero viene el tiro a la antesala, se le escapa la pelota, corredores en segunda y en tercera. El out entre tercera y el plato, del pitcher al tercera y Alexis Wilson es quien toca a Ramiro para el segundo out wide pitch. Y con ese lanzamiento descontrolado de Erick Valenzuela, se registraba la primera carrera en los Spikes de José Cardona y este bonito lance del campo corto que reta el equipo visitante, revierte en la decisión. Gran jugada de Randy Trejo para que así terminara la tercera entrada. En lugar de la segunda carrera todo quedaba en una y nos íbamos a el episodio número cuatro en donde iban a meter en problemas a la serpentina de Román con este doblete que afortunadamente para él se va del otro lado de la barda y al final domina Wilson para colgar el cuarto cero. Iban a conectarle imparable y con esta línea que conecta Raico Santos se convertía en doble play y la quinta entrada no traía nada para el equipo de los Tigres. Contrario los Sultanes de Monterrey con este lanzamiento descontrolado a Yamaico Navarro terminan dándole la base, casa llena, pelotazo a Chule Mendoza, produce carrera la segunda de los Sultanes. Y luego viene Yadiel Hernández con este imparable al jardín derecho, produce otra tres a cero. Estaba el Monterrey, el tiro extraordinario de Raico Santos al Pentágono, el trabajo de Alexis Wilson para poner fuera en el home al corredor Yamaico Navarro y consumar el tercero. El sexto episodio iba a traer nerviosismo porque César Vargas abre con base por bolas. Luego el imparable al jardín izquierdo de Reinaldo Rodríguez, el batazo por todo el jardín central y va a hacer una gran jugada. Primero Pepe Cardona al cortador Ramiro Peña y desde lo profundo es Javier Salazar quien tira para decretar el out. Iba a ser revisada la jugada y así se iba a mantener el out y el cero para el picheo de los Sultanes de Monterrey. El octavo episodio pues no iba a ser tampoco muy tranquilo, aunque la jugada de doble play que no puede realizar corriendo Reinaldo, sí va a ser en este rolling al pinche. Seiswin arrepentido de Carlos Castro y la jugada del uno al cuatro y del uno al cuatro al tres. En la novena entrada viene Chuyito Martínez, permite este imparable de extra base al jardín izquierdo de Luis Barrera para poner corredor en posición anotadora. Luego Ángel Herro con este elevado al jardín central, le permite en pisa y corre llegar a la tercera al dominicano Barrera. Y luego Alexis Wilson el catcher con este batazo a jardín central, en pisa y corre Luis Barrera anota en tiempo debido la carrera de los Tigres para ponerse en la pizarra. Y así termina de esta manera espectacular el partido con este lance de Cristian Villanueva en la primera base al batazo de Alejandro Robles. Tres carreras por.